Tú sabes que te ves demasiado buena girl Estoy metiéndole y tú perreándome Una más y otra vez termina luciéndote y yo metiéndole Bebé, soy tu fanático, perreo a lo clásico A lo idolético, ese culo es fantástico Le gusta lo intrepido y que vaya rápido Que no pare nunca, sabe lo que aguanto Le gusta mi piqué, mi flow los sneaker La rumba los weekend, aunque la critiquen No se pone el mismo outfit, nunca repite Es toda una diosa, no hace falta que la verifiquen ¿Qué te puedo decir si se ve que te gusta, bebé? Yo sé que quieres que te dé otra vez Dándole, como ves, pegado a la pared Slow G, once again, ya ¿Qué te puedo decir si se ve que te gusta, bebé? Yo sé que quieres que te dé otra vez Dándole, como ves, pegado a la pared En la casa A ella le gusta el drap Dándole, perreame, porque yo sé que Personas duro como máquina A mí me encanta la elegancia con que ella sale Somos Mickey Mallory y un par de criminales Vamos en la nave con sustancias ilegales Escuchando el avallarde con el humo en los cristales Cuando se quita la ropa le gusta que yo la grabe Ella es mi estrella porno, de las principales Sé que le gusta el drap, me dice que no pare Cuidado que otra vez se juntaron los anormales Siempre ando perfil bajo y con ella me porto mal Solo yo puedo leer su lenguaje corporal Si escuchan mi canción sacas instinto animal Es una barbaridad Todo lo que tiene atrás Que pide lo que quieras Sabes que lo tengo Yo solo fumo Mami yo no vendo Ella quiere duro Sex y movimiento Hacerlo entre el humo Nasty violento A ella le gusta el drap Le gusta el humo Yo la voy a reventar En el momento oportuno A ella le gusta el drap Le gusta el humo Yo la voy a reventar En el momento oportuno Tengo el fuego pa' tu candela, tienes eso que me leva, tienes eso que me lleva, cuidado que te quema Tengo el fuego pa' tu candela, es tu gata la que me sela, ella vive una novela, cuidado que te quema Un shot de tequila, algo de ron, una pastilla y luego un bron Esta noche canta el negro y no soy el don, llama a tu amiga que llegó el parrón Y no lo pienses mucho porque esto se derrite, si él te falló entonces hoy es tu desquite Traje la rumba como grupo Nietzsche, tú no metes cabras a la manpicha, ya le gusta el humo y como le doy tra De nuevo en acción, es el negro del rap, me quieren tirar pero está muy atrás, ya la está abajo, esto acaba de empezar Bien, 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 bien A mi me encanta la elegancia con ella, la mi me encanta la elegancia con ella, la mi misma la origen de criminales, jamás en la nave, los frutillas ilegales, escucharme la bailante